El Santuario de la Mariposa Monarca, en los bosques de la montaña michoacana, es el destino para presenciar uno de los espectáculos más sorprendentes de la naturaleza. Atestigo a la presencia de las grandes viajeras, las Mariposas Monarca, que actualmente viajan miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos, para reproducirse en Michoacán durante el invierno. Ven a Michoacán y aprecia, valora y disfruta de este acontecimiento único, reconocido por la UNESCO como una de las cuatro bellezas naturales patrimonio de la humanidad.